En el presente video ilustraremos la solución de la práctica 7BGP. Comenzaremos configurando la parte de adicionamiento dentro de cada uno de los sistemas autónomos. Empezamos con el sistema autónomo 1, en donde se pide el uso de la red 10.000. Y particularmente en este enrutador tenemos configurada la red LAN 1 y la red LAN 2, en donde la red LAN 1 está configurada dentro de su interfaz F00 y la red LAN 2 está conectada a su interfaz F01. Comenzamos configurando la interfaz F00. Esta tiene que tener la primera división IP válida de esta red aquí, la Slash 20, porque es la de mayor tamaño como se aprecia acá en las instrucciones, 2298 hosts. Tendríamos que poner IP address 10.0.0.1 y es un IP 255.255.240.0. Le levantamos. Vamos a hacer lo propio con la interfaz F01. Esta tiene que tener la dirección IP de la otra subred que es la 10.0.0.16.0.22. Entonces sería 10.0.16.1.255.255.255.252.0 correspondiente a Slash 22.0. Y la levantamos. Y tendríamos la interfaz Serial 0.00 que es la interfaz DTE del enlace. La DC es la Serial 001 del enrutador GR1. nos ingresamos la interfaz serial 0, 0, 0 configuramos la dirección IP de ese enlace que tendría esta red la 10.0.20.2 en este caso porque es el DT máscara 255, 255, 255 252, 0, no es la es 30 y le levantamos ahora nos vamos a este enrutador y la interfaz ingresamos a la interfaz S0, 0, 0, 1 que es la interfaz que está conectada aquí y ahí vamos a configurar la dirección IP como la señal de reloj la señal de reloj tiene que tener en este caso un enlace operante de 4 Mbps como se observa aquí por lo tanto le ponemos la dirección IP que sería la 10.0.20.1 máscara de longitud 32 listo levantamos le ponemos un clock rate de 4 millones para la señal de reloj que se nos pide hasta aquí tenemos configurada la parte del direccionamiento del sistema autónomo 1 voy a aprovechar para de una vez configurar aquí dentro lo que se pide del enrutamiento pues pide una ruta predeterminada o ruta por defecto desde este enrutador a SR1 hacia el GR1 entonces esa ruta por defecto sería una IP route para ir a la 0.0.0.0.0.0 con dirección gateway sería la 10.0.20.1 que es la dirección IP del vecino siguiente salto este y a su vez pide que configuremos rutas estáticas desde este GR1 para llegar a las rutas internas dentro de la S1 entonces lo podemos configurar de una vez salimos al modo global IP route y las redes remotas a buscarse son la 10.0.0.0.0 que es de la red más grande la LAN 1 la máscara ahora recordemos que era una SLASH 20 por lo tanto es 255 255 240 0 y esto es alcanzable a través de la 10.0.20.2 y lo propio tenemos otra otra ruta estática para llegar a la 10.0.16.0 esta tenía máscara SLASH 22 correspondiente a eso de ahí alcanzable a su vez a través de la 10.0.20.2 listo con esto tenemos configuradas las rutas estáticas de direccionamiento al interior del sistema autónomo 1 ahora podemos pasar al sistema autónomo 2 en donde la dirección a utilizarse es de la 172.23.00 tenemos dos subredes la 172.23.00 LASH 23 y la 23.2.0 LASH 25 la red más grande de las dos es la LAN 3 que tiene 412.42 host y la LAN 4 tiene 76 host por lo tanto usamos la máscara de longitud 23 para la LAN 3 solo que aquí hay que tener la precaución de percatarse que la LAN 3 está configurada a la fase Ethernet 0.1 por lo tanto ingresémonos a la interfaz fase Ethernet 0.1 en modo global ahí sí aquí configuramos la dirección IP de esa red 172.23.0.1 la primera dirección IP para este gateway máscara 23 que corresponde a 255.255.254.0 le levantamos y la LAN 4 es la que está conectada a la interfaz fase Ethernet 0 por lo tanto aquí vamos a configurar la dirección IP de la fase Ethernet 0.0 nos ingresamos a esa interfaz ahí vamos a usar la subred 23.2 slash 25 entonces sería 172.23.2 punto 1 máscara 255.255.255.255.255.128 una máscara de longitud 25 le levantamos así mismo la interfaz sería el 0.00 que actúa como DT es decir esta no lleva la señal de reloj va a tener la segunda dirección IP válida de esta subred de aquí la slash 30 entonces tendríamos que ponerle precisamente ingresándonos primero a la interfaz del 0.00 la dirección IP 172.23.2.129 sería la primera dirección IP válida por lo tanto aquí le tenemos que poner la 130 con una máscara de longitud 30 le levantamos aquí no va la señal de reloj pero si va en esta interfaz de aquí de este enrutador que es la serial 0.000 que es la que tiene la señal de reloj y esa es una WAN operante a un megabit por segundo por lo tanto tenemos que configurarle con la primera dirección IP válida de esta subred de aquí y con un close rate de un millón entonces nos ingresamos a esto a la interfaz sería 0.00 le configuramos la dirección IP 172.23.2.129 máscara de longitud 30 un close rate de un millón y le levantamos a la interfaz tenemos configurado el direccionamiento aprovechemos de una vez para configurar el enrutamiento que pide una ruta predeterminada por defecto hacia el GR1 en el enrutador ASR2 entonces esa sería una ruta que saliéndonos de modo global sería IP route dirigida 0.000 0.000 y la dirección IP de el siguiente salto ustedes recuerden es 172.23.2.129 que es la que configuramos justamente anteriormente fíjense como se aumentó el porcentaje significa que lo hicimos bien ahora vamos a el enrutador GR2 que necesita tener las rutas estáticas para a su vez apuntar hacia la LAN 3 y hacia la LAN 4 entonces en ese enrutador saliéndonos al modo global sería IP route la una red de 172.23.0.0 con máscara slash 23 es decir 255 255 255 y 4.0 y el siguiente salto es la IP 172.23.2.130 que es la IP de la serial del router ASR2 cierto y a su vez para llegar a la 172.23.2.0 con máscara esta vez 25 es decir 255 255 225 128 el siguiente salto sigue siendo 172.23.2.130 de acuerdo tenemos configurado la AC2 a su interior en su enrutamiento y en su direccionamiento llevamos lo propio para lo que es el sistema autónomo 3 en el sistema autónomo 3 nos va a pedir que utilicemos la dirección fíjense ustedes la 192.168 1.0 para la LAN 5 2.0 slash 30 para el enlace WAN y la 3.0 slash 29 para la red del servidor entonces comencemos con la LAN 5 que tiene configurado dentro de su tiene conectada la LAN 5 el enrutador en su fase 3.0.0 entonces nos ingresamos allí fase 3.0.0 y le ponemos la dirección IP 192.168.1.1 porque es la primera dirección IP válida de la red que se nos pide utilizar aquí que es la 1.0 slash 24 con máscara 255.255.255.0 slash 24 tal y como se había pedido el no shutdown para que se levante la interfaz también podemos configurar de una vez la interfaz 0.1 que es la que tiene conectado al servidor y esa va a utilizar la red 192.168.30 slash 29 y aquí tendría la primera dirección IP válida configurada 192.168.3.1 máscara de longitud 29 es decir 255.255.255.248 no olvide de digitar IP address listo no shutdown y configuremos el enlace y para el enlace tenemos que fijarnos que en la serial 0.0.0.0 que es del router SR3 actúa como DT por lo tanto tenemos que ponerle la segunda dirección IP válida de esta subrede aquí que es la del enlace one es decir ingresándonos a la interfaz serial 0.0.0 vamos a configurar la dirección IP 192.168.2.2 la dirección la segunda IP válida de la subrede slash 30 no shutdown le levantamos a la interfaz y solamente nos falta ya al interior de este AS3 configurar la interfaz serial 0.1.0 que es la interfaz serial que nos está pidiendo aquí en las instrucciones que se me corrieron para acá que sería la primera dirección válida de este rango de aquí entonces nos ingresamos en este enrutador a la interfaz serial 0 slash 1 slash 0 que recuerden que es la interfaz que está justamente aquí esta tiene un clock rate que debe ser configurado como ven ustedes aquí a 2 megabits por segundo para el sistema autónomo 3 entonces tendríamos división IP 192 168 .2 .1 máscara 30 levantamos configuramos un clock rate a 2 millones ahora configuramos de una vez como hicimos antes del enrutamiento entonces desde el AS3R3 una ruta predeterminada hacia el GR3 vamos de aquí epiroute 0000 0000 y la IP el siguiente salto es la IP del GR3 la interfaz serial sería la 2.1 eso en la ruta predeterminada desde el ASR3 hacia el GR3 para que sus paquetes puedan salir hacia afuera del sistema autónomo y para que los paquetes puedan ingresar enrutados hacia dentro del sistema autónomo en GR3 a su vez necesitamos dos rutas estáticas una hacia la LAN 5 y otra hacia la red del servidor así que aquí nos salimos y configuramos hacia la 192 168 .1 .0 con máscara 24 y con dirección del siguiente salto la dirección IP 192 168 ustedes se acordarán que será la 2.2 la dirección IP del AS R3 AS3 R2 AS3 R3 con esto tenemos la primera ruta estática también necesitamos otra que vaya hacia la 192 168 .3 .0 pero a esta tiene máscara 29 entonces sería con máscara 255 255 255 248 y la dirección del siguiente salto sigue siendo la 122 168 .2 .2 .2 hasta aquí tenemos configurado plenamente el direccionamiento y el enrutamiento al interior del sistema autónomo 3 así como el 1 y así como el 2 ahora podemos pasar a lo que es la configuración del direccionamiento de los enlaces entre los gateway routers de frontera que de cada uno de los sistemas autónomos para lo cual vamos a ir observando las instrucciones que dicen aquí en el sistema en el enlace desde el sistema autónomo 1 el sistema autónomo 2 es decir entre GR1 y GR2 se puede utilizar esta dirección IP de aquí por lo tanto vamos a ubicarnos aquí en el enlace para ver cuál de los dos enrutadores tiene el DC y en este caso es el GR1 así que vamos a empezar configurando el GR1 porque sabemos que aquí tenemos que configurar la primera dirección IP válida recuerden es la serial 010 entonces nos ingresamos aquí a la serial 010 como habíamos observado y aquí le ponemos la primera IP válida de este enlace que es la 4.1 192 168 .4.1 máscara 30 noten que aquí tenemos que utilizar una velocidad de enlace entre el AS1 y el S2 de 1 megabit por segundo entonces tenemos que configurar un clock rate de 1 millón le levantamos a la interfaz ahora para completar la configuración de este enlace vámonos a el GR2 en el GR2 se nos pide las instrucciones configurar la segunda dirección IP válida porque esta actúa como desee sería la 4.2 en este enrutador dentro de la interfaz fíjense ustedes serial 0.1.1 recuerden esto entonces nos ingresamos de la interfaz serial 0.1.1 y la dirección IP de configurarse sería 192 168.4.2 máscara 30 simplemente la levantamos y tenemos configurado el enlace entre el sistema autónomo 1 y el sistema autónomo 2 a su vez el enlace entre el sistema autónomo 1 y el sistema autónomo 3 tiene que operar también a 1 megabit por segundo y tiene que tener la dirección IP 192 168 44 30 estamos hablando de este enlace de aquí observemos cuál de los dos tiene el DC y en este caso es el gr3 en su serial 000 así que vamos a empezar por ahí nos ingresamos a la interfaz serial 000 de este enrutador y aquí configuramos la dirección 192 168 punto 4 punto la primera dirección válida sería la punto 5 porque estamos hablando de la red 4 slash 30 ¿verdad? con máscara slash 30 aquí tenemos que configurar el cloud rate porque esta es la DC y ese enlace operaba un megabit por segundo por lo tanto tenemos que poner cloud rate un millón y le levantamos ahora podemos ir a esta interfaz al router gr1 para configurar la interfaz en este caso es la serial 000 a su vez entonces nos ingresamos a este enrutador a la interfaz serial 000 y le configuramos la segunda dirección IP válida de ese rango que sería la 122 168 punto 4 punto 6 máscara 30 y le levantamos y tenemos listo el enlace entre el sistema autónomo 1 y el sistema 2 y el 3 finalmente en esta parte del direccionamiento entre sistemas autónomos vamos a utilizar vamos a configurar el enlace entre el sistema autónomo 2 y el 3 este enlace tiene que operar a 500 kbps y tiene que utilizar la subred 192 198 4 8 de las 30 vamos a observar que la serial 001 de GR3 es el DC así que empezamos ahí a su vez a la 001 y le configuramos la primera división IP válida de ese ranco que sería la 4.9 máscara 30 le levantamos o primero habríamos podido configurar la señal de reloj también con la izquierda de las dos opciones es válida y el close rate en este caso es 500 1000 correspondiente un enlace de 500 kbps me olvidé de digitar el rate ahí sí ya la habíamos levantado ahora nos vamos al otro extremo que es en el router GR2 la interfaz serial 001 también y le ponemos la segunda dirección IP válida de ese rango que sería la 192 168 punto 4 punto 10 máscara 30 y le levantamos ya tenemos configurado el direccionamiento fíjense que estamos en un 60% del trabajo realizado ahora vamos a pasar a la parte de lo que es el enrutamiento entre sistemas autónomos esto se va a hacer con el protocolo BGP en donde se pide que cada uno de los sistemas autónomos sea accesible a través de su propio router de frontera es decir entonces a GR1 para alcanzar a GR3 vamos a declararle como vecino la IP de GR3 y para GR1 es decir el sistema autónomo 1 para llegar al sistema autónomo 2 eso va a realizarse a través de este router de frontera GR2 y lo propio en el enlace entre los sistemas autónomos 2 y 3 entonces podemos empezar con el sistema autónomo 1 el GR1 se pide noten que utilicemos una declaración con el subcomando MASC de cada una de las subredes alcanzables o difundibles al interior de cada uno de los sistemas autónomos así que en el GR1 lo primero que vamos a hacer es saliendo de aquí poner router BGP y recuerden aquí estamos en el sistema autónomo 1 entonces tenemos que poner router BGP 1 vamos a declarar las redes y las redes al interior de este sistema autónomo serían las redes 10.0 10.0.0.0 MASC esto es para declarar exactamente las subredes que tenemos 255 255 240.0 para la primera de las subredes que tenemos tenemos también la 10.0.16 punto cero y esta tiene máscara 255 255 252 punto cero no nos olvidemos del enlace one en los routers que esta sería la 10.0 punto 20.0 con máscara 255 255 255 252 ahora vamos a declarar en los vecinos network y aquí tenemos dos posibles vecinos recuerden ustedes aquí tenemos el vecino que nos permite llegar al sistema autónomo 2 que sería la dirección IP de la serial 011 de ese enrutador y fíjense aquí esa dirección IP es la 192 168 4 2 entonces vamos a declarar la 192 168 punto 4 punto 2 y eso nos permite llegar al remote AS en este caso el 2 pero también tenemos el otro vecino que sería el vecino GR3 que específicamente se identifica para nuestro caso por su serial 0 0 cuya dirección IP fíjense es la 192 168 4 5 entonces sería vecino 192 168 punto 4 punto 5 y este es para alcanzar el sistema autónomo remoto 3 tenemos aquí un error es el espacio que me faltaba aquí perfecto vamos a hacer lo mismo con el sistema autónomo 2 en GR2 tenemos que ver que vecinos tenemos entonces tendríamos primer instancia saliendo de aquí router VGP en este caso estamos en el sistema autónomo 2 declaremos las redes con network aquí tendríamos la 172 punto 23 punto cero punto cero y esta tenía máscara acuérdense con su comando mask slash 20 y 3 sería 255 255 254 punto cero también tenemos la red 172 punto 23 punto fíjense aquí está la información si no no se recuerdan es la 2 punto cero slash 25 entonces sería 2 punto cero mask 255 255 255 punto 128 y también tenemos el enlace WAN que sería ahí se observa la network 172 punto 23 punto 2 punto 128 máscara 30 ¿verdad? listo con esto tenemos declaradas las subredes a difundirse luego necesitamos los vecinos y los vecinos tendríamos la serial 010 del router GR1 que esa tiene dirección IP 192 168 4 1 entonces sería neighbor 192 punto 168 punto 4 punto 1 y esto es para alcanzar el sistema autónomo remoto 1 fíjense como al momento que ya habíamos declarado un vecino al otro extremo ahora se ha establecido una adyacencia justamente con ese vecino también tenemos el vecino que está caracterizado por la interfaz serial 001 en el GR3 que tiene dirección IP 192 168 49 192 punto 168 punto 4 punto 9 que nos permite alcanzar el sistema autónomo remoto 3 con esto pasamos ya al router GR3 en donde vamos a poder configurar a su vez el enrutamiento por VGP vemos aquí router VGP en este caso 3 porque es el sistema autónomo local con network vamos a declarar las redes internas estas eran 192 168 punto 1 punto 0 la máscara para este era una máscara de longitud 24 también teníamos 192 168 punto 3 punto 0 con máscara slash 29 sería 255 255 248 y para el enlace 1 al interior de este sistema autónomo teníamos la 192 168 punto 2 punto 0 con máscara de longitud 30 ahora vamos a declarar los vecinos que serían en este caso la interfaz serial 000 del router gr1 que tiene dirección ip 192 168 46 y esto para alcanzar el sistema autónomo remoto 1 y a su vez tenemos la interfaz serial 0001 de el router gr2 que tiene dirección ip 192 168 4 10 para alcanzar el sistema autónomo remoto 2 con eso tenemos plenamente establecidas las diaciencias una de las cosas que no hemos hecho es configurar los hosts y vamos a empezar por el host de la LAN 1 tendríamos aquí la 10.0.0.2 esta era máscara 20 así que sería 255 255 240 240 y el gateway es 10.0.0.1 de acuerdo a la dirección ip de la interfaz del router a la que esta red se conecta este otro host tendría la 10.0.16.2 la máscara para esta red era una 22 entonces sería 255 252 y el gateway es el 10.0.16.1 listo sigamos con este pc de aquí este pc de aquí tiene que tener la dirección ip del fase de tener el enrutador 132 23 0.1 como gateway por lo tanto la dirección ip de este tendría que ser la 172 23.0.2 la máscara de este era slash 23 en el caso de la LAN 3 172 23.0.1 como gateway en el caso del pc 3 tendríamos la dirección ip del host sería la 172 23.2 porque esa es la segunda dirección ip válida del rango que es lo que se nos pide que pongamos siempre en los hosts y su máscara ustedes recordarán era una slash 25 el gateway 172 23.2 1 correcto luego tendríamos que configurar la dirección ip del pc 4 esta es la segunda dirección ip válida de su rango que sería 192 168 punto 1 punto 2 la máscara de slash 24 está correcto 192 168 punto 1 punto 1 el gateway en este caso y en el servidor tenemos que configurar la segunda ip válida para para las ip de este enrutador que son de la fase eternet 0 1 la 172 192 188 3 1 por lo tanto este tendría que tenerla 3 2 192 168 punto 3 punto 2 la máscara en este caso era una slash 29 por lo tanto es 248 y el gateway 192 168 punto 3 punto 1 listo fíjense como ya tenemos el 100% de completamiento en la práctica lo único que tendríamos que probar es la conectividad entre los hosts vamos a probar siempre al segundo intento porque en el primero hay un trabajo de ARP ahí que hace que el primer ping falle y fíjense en el segundo ping ya pudimos tener conectividad plena entre el pc3 y el pc4 por vemos entre el pc3 y el pc0 por ejemplo el primero como era de esperar se nos dio a fallar por el trabajo de ARP pero el segundo no sale exitoso definitivamente la práctica está completada y hemos podido hacer el trabajo de demostrar el funcionamiento del enrutador BGP hasta la próxima